¿Qué pasa? Ey, Toto, lástima lo de tu mamá. Igual que nos vamos a morir. ¿Y ahora vos qué? ¿Dónde vas a vivir? Por ahora, Carmen, en la casa hasta que me echen. Sabes lo que necesites plata, sabes lo que sea. Y bueno, ¿vamos a apostar? ¿Quién te tengo que mandar para que te cobren esa plata? A mí no me amenace, si no, no le pago ni mierda. Es más, no lo voy a pagar. Conegale a tu amiguito, que lo estoy buscando para matarlo. Estoy buscando al señor Octavio Zapata. Entonces, usted es mi abuelo. No tengo dónde quedarme, verdad. Colabóreme. Yo le cuido a las gallinas, las mata. Oiga, despierte. Octavio. Uy, ¿qué me le pasó? Uy, don Octavio. Se me muere, pues, que apenas lo estoy conociendo. Mi papá me buscó. Sí, pregunto mucho por ustedes. Yo sé por qué no nos buscó. No te das cuenta que todo lo que nos ha pasado ha sido culpa tuya. Dulce amor mío. Entonces no vamos a hacer nada. Hasta luego, vayas en mi casa. Vaya, vayas en mi casa. Vaya, vayas. Vaya, vayas. ¿Qué vamos a sembrar, pues? Gladiolos. ¿Más gladiolos? Sí, porque todos los días necesitamos flores para los muertos.